¡Señor Par lote! ¡Gracias! 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 y a ti que quise, ¿sé? 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 Apérez, como la ligera, apérez, alivier... ... ... Ma fille de la mer, tu l'as deviné, Y a un cadeau que l'on peut te faire, Ma fille de la balle est un autre nom, ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Solaba mi condena, con él mi destino, monólico va a ver, perdido del corazón, de la grande caminón, feliz en el progresivo, monólico va a ver. A otra ciudad del norte yo me fui a Calamá, mi vida la tené, me presentan acá, soy un padre del mar, contras para la ciudad, mi vida la propiedad, dice la humanidad. Solaba mi condena, solaba mi condena, con él mi destino, monólico va a ver, perdido del corazón, de la grande caminón, feliz en el progresivo, monólico va a ver, perdido del corazón. ¡Aplausos! 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 Y, a veces, cuando la vida no tiene sentido, las palabras no pueden... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 yo me voy a llevar. Y ya la fin de la pausa. Por un poco de desaturas, vamos a la fin de la noche, es por su bulte que se encuentran un chapeau a la fin. Si queremos participar en la asociación Cœur Cœur Cœur, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.